1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! Oye, ya quedé súper hermosa ¿Dónde está Nico? No sé, dijo que iba a llegar a esta hora Pero no lo veo Ah, mira, allá está Ahí viene ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No lo ves? ¡Mico! ¡Listo! ¿Cómo están? ¿Qué hace tan tarde? Pues es que estaba haciendo unas cosas Aparte recogí este juego que traigo para jugar ¡Ay, no manches! ¿Lo quieres ver? Oye, no, pero mira, mejor lo vemos allá Vamos a jugar ¡No, no! Entonces el que pierda va a darle la vuelta al parque, ¿ok? Vamos a empezar, ¿ok? Y dice 1, 2, 3 Piedra, papel, tijera ¡Perdiste! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No sé, me cansé bastante! ¡Ni modo! ¿Para qué pierdes? ¡Otra vez! Ahora sí, bueno, tú ya empezaste, sí es tú Ok, ahí va 1, 2, 3 Piedra Papel Tijera 1, 2, 3 ¡No, no! ¡No, no perdiste! ¡Córrele! ¡Listo! ¡Ya! ¡Me cansé mucho! ¿No traen tantita agua? No, no traemos nada ¡Angale, pero sigues tú! ¿Sigo yo? Muy bien, ahí va ¿Ya están listas? Sí 1, 2, 3 Piedra ¡Ay, te viste! ¡Ya, pues no! ¿Sigues tú? Creo que no se va, ¿eh? ¿Tienes que ir a correr? Sí No, tienes que ir a correr ¿Por qué no se va? Porque yo no puedo correr ¿Sí puedes correr? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡No, yo no quiero jugar! ¿Tienes? ¿Cómo? ¿Cómo que ya no quieres jugar? ¡Se fue enojada! ¡Ay, no! Pero vamos con ella O sea, no pasa nada Es un juego ¿Segura? Sí Bueno, vamos a decirle A ver si quiere seguir jugándolo Sí No pasa nada ¿Por qué se enojaste? No sé ¿Cómo que voy a perder? Yo siempre gano O sea, no voy a jugar ¡Vinny! ¡Vinny, vinny, vinny, vinny! Oye, ven No pasa nada Si perdiste no pasa nada No, porque yo siempre gano No, pero no te debes de enojar O sea, siempre perdemos O a veces ganamos O a veces ganamos ¿Saben que yo ya no quiero jugar a ese juego? Bueno, pues si ya no quieres jugar a eso Pues ya no jugamos Sí, podemos jugar cualquier otra cosa Además, no importa si pierdas o ganes O sea, lo que importa es divertirnos Y pasarnos la padre, ¿no? Sí, estar juntos Sí Así que ya no te enojes Vamos con aquellos niños Están en los columpios ¿Dónde? Mira, mira Sí, cierto, vamos Pero ahora ya no te enojes, ¿eh? Un iconio mágico de colores Brinca, brinca, brinca por todos los rincones Gira, 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 lleno de emoción Cuando él llega, trae la diversión Un iconio mágico de colores Brinca, brinca, brinca por todos los rincones Gira, 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 lleno de emoción La magia de su cuerno hará latir tu corazón ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de nuevo en la sección de... ¡Saludos! ¡Saludos! Oye, con la primera que es Aimee ¡A su piñata! ¡Qué bonita se ve Aimee con su vestidito! Igual que el tuyo, su cuerno, su vestidito ¡Un beso para Aimee! ¡Gracias por invitarnos a tu fiesta! ¡Moli! Y también a Liz, Lauro y Romina ¡Un saludito! ¡Un saludo! ¡Mira la foto! ¡Qué bonito! ¡Ay, súper guapo! ¡Qué guapo es Luis, Lauro! ¡Ay, y Romina también! ¡Bien congeta! ¿Ya viste la pose? ¡Ya la vi! ¡Bien bonita! Bueno, un beso y un abrazo para Luis, Lauro ¡Mua! Y sigue también un saludo muy especial para Nicole, Valentina y José ¡José! ¡Que vinieron! ¡Vinieron! Bueno, esa foto fue cuando nosotros estábamos grabando el video de... ¡Calenario! ¡Calenario de amor! Para que lo busquen en el canal y lo vean, está bien padre ¡Un beso y un abrazo! ¡A Valentina! ¡Mua! ¡A Nicole! ¡Mua! ¡Y un abrazo fuerte para José! ¿Quién sigue? ¡María! ¡María! ¡Qué bonita! ¡María! ¡Mira, ella también es fan! ¡Le gusta mucho mandar los videos! ¡Cantando! ¡Bailando! ¡No se pierde el canal! ¡Y siempre está al pendiente de todos los videos! ¡Qué bonita, María! ¡Un beso para María! ¡Mua! ¿Quién sigue? ¡También Gabi! ¡Un saludito para Gabi! ¡Que se ve súper bonita! ¡Súper bonita! ¡Qué guapa! ¡Qué bonita, bien peinadita y todo! Gabi, un saludo, no te pierdas nuestros videos Y para todos los niños que quieran salir en esta sección Recuerden, está bien fácil participar Lo único que tienen que hacer es mandarnos sus fotos ¿A dónde? ¡Ah, Facebook! ¡A Facebook! ¡Oh, Instagram! Facebook o Instagram, pero tienen que decir su nombre Sí, tienen que decir su nombre Para que nosotros ya los pasemos Y digamos cómo se llaman, de dónde son Y todo lo demás Y preguntas de piñatas Exactamente Así que mandenos sus fotitos y pónganos Yo quiero salir a la sección de salud ¡Exacto! Así que para todos los niños participen, ¿eh? Y pues bueno, nos vemos en el próximo video Porque tenemos que prepararnos de más saludos Vamos a ver quién nos envió fotos, ¿ok? ¡Sí! ¡Adiós! Si te gustó el video, dale like y suscríbete Y si quieres ver más de nuestros videos Dale click a cualquiera de estos dos ¡Nos vemos el próximo lunes!